¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Y precandidato a la gobernación, por otra parte, asume como presidente independiente. Bueno, y es un protagonista de todo este... Exacto. ...también despeló, desarmado en la interna del PRO a partir de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, que anunció ayer a la mañana y que produjo una fractura para muchos, que no hay marcha atrás, que no hay reconciliación posible entre Macri y precisamente el jefe de gobierno porteño. A partir de este anuncio de desdoblar la elección porteña este año, en La Paz, en agosto. Bueno, qué sé yo. Hay mucha especulación al respecto. Y esto, indudablemente, impacta no solo en el territorio porteño, sino también en la provincia de Buenos Aires. No tengas la menor duda que impacta. Primero, yo creo que nada de esto es casual. Creo que es una jugada estratégica. Por donde se la mire, es una jugada estratégica. Esto no quita que haya peleas de fondo. Son malos. Qué mal pensado. No, no, yo estoy convencido. Tengo información, aparte. Por eso lo digo de esta manera. Pero más allá de esta cuestión, que no deja de ser una mera especulación en base a datos que uno fue sumando, lo que te dijo recién en el bloque anterior el concejal de Burlingham, trabajamos por la unidad porque es una lista única, un candidato único. Yo no sé si están dadas las condiciones para eso. A mí me parece que justamente es descalificar la posibilidad de que haya una verdadera competencia interna y que haya una verdadera elección. El miedo que tienen, juntos por el cambio, es que muchos votos de quien pierda migren hacia mi ley. Porque al peronismo no se van a ir. Pero el que va a votar a Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich pierde, ¿va a votar a Larreta después en la general? Hablame de salir viendo una interna, que jamás sucede. El que pierde nunca acompaña, esto no se da en ninguna fuerza política. Pero bueno, las esquirlas de la bomba porteña, como decíamos, que repercuten y comienzan a haber, no digo heridos, pero bueno, sí, algunos cuidados extremos por parte de algunos dirigentes identificados con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que son varios en la región oeste, en la zona sur, en la zona norte, bueno, indudablemente, esto es, hoy lo hablábamos también con un colega, la interna a la gente no le interesa en absoluto, no le importa la opinión pública, nos interesa a nosotros los periodistas, ni que hablar a los que están en la roca política de un lado, de otro, partidario, permanentemente. Pero es importante para una fuerza política, porque ahí se establecen los liderazgos que surgen a partir de una interna, de una PASO, nada más y nada menos. Y teniendo en cuenta que, junto por el cambio, apuesta todo a quedarse con el poder a partir de la elección de este año. Sí, esos están apostados. Lo dijo Valenzuela en este programa el año pasado. La madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Porque ellos dan por ganada la elección nacional. Aunque parezca insólito, ven con más posibilidades la chance de llegar al poder presidencial que la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí están concentrando todas las batallas. Pero, en este momento, están siendo todos muy cuidadosos. Nadie quiere hablar. Hay muy poco tuit, cuando son los reyes del tuit, en Juntos por el Cambio. Y hay muy poca expresión pública, tratando de que, a medida que el carro avance, se vayan acomodando los melones, frase peronista, si las hay. Bueno, lo mencionó hasta el Intendente Valenzuela, Intendente de 3 de febrero. Quizás uno de los referentes del retismo en la primera sección electoral. Ahora él apuesta a integrar la fórmula en la provincia de Buenos Aires. Veremos si se da esta posibilidad o no. El plan B para Valenzuela es ser candidato a Intendente en su municipio. Hay otro plan, que por ahí es aventurarlo un poco más, si se da algún movimiento. Pero acá lo vemos en pantalla. Juega abiertamente y es un integrante de la primera línea del retismo. Integrante de la campaña, que está llevando adelante el jefe de gobierno. Hasta ahora. Ah, lo ponés en duda. Y mirá, hasta hace dos semanas Grindetti estaba con la reta. Sí. Y de repente pegó un brinco y fue con Patricia Bullrich. Bueno, ahí lo vemos. Él reconoce la conducción de Mauricio Macri. Y creo que esto, en su gran mayoría, no digo todo, porque evidentemente la reta ya le está disputando, en cierta forma, el liderazgo a Mauricio Macri. Y esto es lo que colisiona, ¿no? También, de alguna manera. Macri, que hace 15 días anunció su renunciamiento histórico, podemos llamarlo. Que no iba a ser candidato. Sí, los números no me dan, pero renuncio igual. Digamos las cosas. Digámoslo así. Pero bueno, dijo, voy a ser el conductor natural del espacio. Bueno, lo está desafiando abiertamente la reta con esta decisión importante para la ciudad de Buenos Aires. Y ojalá todo pueda... En el futuro, en la provincia de Buenos Aires, ojalá que en algún momento podamos votar de esa manera. Un día intendente, otro día gobernador, otro día presidente, qué sé yo. Pero bueno, a veces la excusa del gasto en exceso, ¿no? Me parece totalmente una excusa. O sea, bueno, pasamos a otro dirigente de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Morón, por ejemplo, Ramiro Tagliaferro, ex intendente. También juega abiertamente en la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Pero también tiene una muy buena relación con el expresidente de la nación, Mauricio Macri. En este caso, la duda hoy por hoy de Morón es si Tagliaferro será el candidato a intendente. Hay un 50% que dice que sí, hay otro 50% que dice que no. Que ya tomó la decisión y que se la anunció a uno de sus colaboradores más inmediatos. Hablan inclusive de una mujer. Pero bueno, tiene buena relación con Macri, decíamos. Y es, diría yo, un discípulo de Horacio Rodríguez Larreta, que él mismo lo ha reconocido en su momento como el gran maestro político y artífice de su carrera política al jefe de gobierno actual. ¿Y en Zona Sur qué tenemos? Y en Zona Sur hay varios candidatos ya instalados. Por ejemplo, el ex jefe de gabinete de Martín Zaurral, de Guillermo Viñuales, que es el hombre de Horacio Rodríguez Larreta, de hace dos años ya caminando el distrito. En Lomas de Zamora, corazón también de la tercera sección electoral, ¿no? En Itusengó está de Castelnuovo, que juega abiertamente con Larreta, pero que salió con un tuit allí en las últimas horas medio extraño apoyando a Macri y reconociéndole el apoyo de Macri a su candidatura y las recorridas que ha hecho por Itusengó. Bueno, está en Sitch, en Merlo, que están deshojando la margarita por estas horas. Pero como dijiste vos, se han guardado y nadie atiende el teléfono, ¿no? Silencio de radio. Y en este contexto descalzo que salió a decir que le encantaría una primaria en Itusengó. Más madera, ¿eh? Te la regalo esa. Bueno, gracias, Norma, por estar con nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Nos despedimos a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo.